Hola, yo os voy a hablar sobre el fútbol. El fútbol es uno de los deportes más jugados en España, ya que juegan más de 270 millones de personas. En el fútbol se necesitan dos equipos con 11 jugadores cada uno. Y en los partidos, unos cuantos árbitros que hacen que las normas se cumplan correctamente. Los balones de fútbol son de puero o telas similares, ya que reciben muchos golpes. Las zapatillas tienen los tacos, que son para agarrarse bien al suelo. Y estas líneas, que son los ofes de flexibilidad, que son para que las zapatillas sean más flexibles. Y las partes del campo. Esto es el área de meta. Esto es el punto penal, semicírculo penal, el círculo central, el punto central, la línea de media, la línea de banda y la línea de meta. Y ahora os voy a decir que las pistas de fútbol suelen ser o de césped artificial o de césped natural. También hay dos porterías a cada lado. El primer partido que se jugó de fútbol fue en 1924, en Inglaterra, ya que el fútbol lo inventaron los ingleses. Los ingleses. Ya está. Un día como hoy, 9 de junio de 1924, Uruguay vencía a Suiza 3 a 0 y se consagraba campeón del mundo por primera vez. ¿Cómo es eso? Sí, el torneo olímpico estaba organizado por la FIFA y el ganador de la medalla de oro era considerado, oficialmente, campeón del mundo. Y la selección celeste fue la única representante latinoamericana en París, gracias a un dirigente ejemplar, Atilio Naranjo, que había hipotecado su propia casa para pagar el viaje en barco para todo el equipo. En el estadio de cortes. Ahora. Gracias. 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 Gracias.